Ojo, la pelea que promete robarse en la noche no es la de Crawford contra Madrinov, la pelea que promete robarse en la noche es Isaac el Pitbull Cruz contra José el Rayo Valenzuela, porque dos mexicanos es garantía todo el tiempo de buena pelea, de guerra, hay un campeonato también de por medio del mundo, creo yo que es una rivalidad también que se calentó durante varios meses y años, porque no es de ahora que el Rayo Valenzuela quiera pelear contra el Pitbull, la pelea tardó en llegarse porque el Rayo como todos sabemos perdió, sufrió aquel descalabro en su derrota y ha mantenido algunos problemas también en su carrera, hay que decirlo que lo han alejado de una pelea contra el Pitbull, hoy la consigue y es una pelea que llega además como les digo en medio de la tensión, porque empezó así cuando el Rayo Valenzuela le quiso dar la mano al Pitbull en el primer careo, el Pitbull no quiso y hay una rivalidad en el diálogo deportivo entre José el Rayo Valenzuela y Isaac el Pitbull Cruz, las habilidades boxísticas y los estilos tanto del Pitbull Cruz como de José el Rayo Valenzuela nos garantizan, créanme que vamos a ver una muy buena pelea, entonces yo te pregunto a ti con esto vamos a empezar el episodio, ¿Cuál es tu análisis hablando de qué tipo de pelea veremos? ¿Una pelea pasiva, agresiva, una pelea corta, una pelea larga, aburrida y cuál es tu pronóstico para esta contienda? Hablando de si va a ser una pelea aburrida, para nada, creo que esta pelea ya trae ese pasado y esas acciones que dejan y dicen que va a ser una pelea muy interesante, una es esa del careo polémico que tuvo y igual las mismas declaraciones de ambos, donde para muchos el Rayo va a ser el rival de los más duros que ha enfrentado el Pitbull, el mismo Chávez que lo dijo que lo vuelve más polémico todavía que el Pitbull se descuida, pues ojo, que le pueden ganar, entonces para nada creo que es una pelea aburrida o una pelea que pues te la puedas ver a gusto y que vaya a ser, creo que va a ser una pelea que tiene que estar muy atento porque aparte de esta polémica que trae, ganas de ambos de pues darlo todo en el ring y de que el Pitbull te acostumbra a ver una pelea siempre pues muy intensa, que siempre va hacia adelante, que siempre va a bajarse, que va a buscar el no, creo que desde el primer round se van a querer comer, para mí no creo que vaya a haber un round de estudio porque el Pitbull tal vez el Rayo vaya a tener una pelea un poco más pasiva, un poco más inteligente buscando pues aprovechar esa pegada que tiene que para muchos puede ser el factor que puede ganarle al Pitbull, porque de ahí adelante mi pronóstico se basa en que Pitbull va a arrasar con el Rayo, creo que puede tener mucha pegada al Rayo, pero si no, no que hoy el Bonta, que es un tipo fuera de serie, un tipo que ha aplastado a todos sus rivales, no veo como el Rayo pueda noquear al Pitbull porque tiene una excelente defensa, tiene una excelente habilidad a la hora de moverse sobre el ring y creo que en la 140 se le ve muy bien, entonces yo me iría hablando de un porcentaje en que el Pitbull si tiene un 70-30 de poderle ganar al Rayo, pero igual como lo dijo el mismo Chávez, no se tiene que descuidar, no es un rival que pueda tomar a la ligera, pero para mí va a ser una pelea muy interesante, una pelea que tiene que estar muy atento, porque se puede acabar en cualquier momento y para nada creo que vaya a durar todos los asaltos. Yo voy a empezar con la respuesta más bien de esta pregunta con el pronóstico, yo pienso que Isaac el Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela se acaba del quinto al ocho, puede que me equivoque, puede que no, pero esa es mi opinión y mi pronóstico sería un knockout de Isaac el Pitbull Cruz contra José el Rayo Valenzuela, ahora bien con este pronóstico se han de preguntar, va a ser una pelea pareja, una pelea mala, una pelea aburrida, que tipo de pelea veremos, yo creo que todo lo contrario a una pelea aburrida va a ser esta pelea entre el Pitbull Cruz y José el Rayo Valenzuela, porque las peleas las hacen los estilos y yo creo que el hilo del Pitbull y del Rayo nos prometen una guerra arriba del ring, porque ambos peleadores son pegadores, ambos peleadores son agresivos, los dos peleadores no son pasivos, al contrario, creo yo que esta pelea no va a tener round de estudio, así como lo hice, además por las rencillas personales que viene arrastrando a ambos peleadores de hace mucho tiempo, luego de que el Pitbull Cruz dijera que no le dio a la mano, que porque supuestamente había mucho muy mal de él, y la verdad, si el Rayo Valenzuela muchas veces arrestó al Pitbull, muchas veces lo ofendió, hoy se da la pelea y eso, quieran o no, es un ingrediente más para que sea una buena pelea esta contienda, pienso yo que veremos una pelea donde del primer round, tanto el Pitbull Cruz como José el Rayo Valenzuela se van a intentar arrancar la cabeza, porque ninguno de los dos peleadores tiene más argumentos boxísticos que el otro, si hablamos solamente de su pegada, a lo que quiero llegar yo es que ni el Rayo Valenzuela puede salir a boxear al Pitbull Cruz, ni mucho menos tampoco el Pitbull Cruz puede salir a boxear al Rayo Valenzuela, creo yo que va a ser una pelea, que va a ser guerra de cabina telefónica como se dice por ahí, pero luego de la solidez que demostró Isaac el Pitbull Cruz contra Romero en la 140, que si me lo permiten a mí, es un pegador más sólido que José el Rayo Valenzuela, yo difícilmente veo como el Rayo pueda salir y noquear a Isaac el Pitbull Cruz, pero las balas perdidas existen, tiene una pegada más que respetable este peleador, pero como les digo, si se va la guerra contra el Pitbull no va a terminar bien esta pelea, porque el Pitbull Cruz ya demostró quijada con Jermonta Davis, ya demostró quijada también con Romero, ya demostró que contra otros peleadores y José el Rayo Valenzuela, recuerden, es un peleador que ya ha pisado la luna, como les digo, si es una pelea que se va a la guerra, que así va a ser probablemente Isaac el Pitbull Cruz, no debe tener problemas para salir y noquear a José el Rayo Valenzuela, pero lo que dure la pelea, créanme, sea 5, 6, 7, 8 rounds o 2, 2, 3, va a ser una muy buena pelea, que si nos va a mantener al filo del asiento, porque donde se conecte cualquiera una buena mano, y como dicen por ahí, donde el botón no respeta dentro del boxeo, cualquiera puede ir a la luna, y las emociones van a estar a la vuelta del esquil en esta contienda, pero mi porcentaje para knockout, yo creo que también tendría que ser un 70-30, pero como les digo, no dejarte en el Rayo, porque el Rayo Valenzuela es un peleador, que está buscando una oportunidad de hecho como esta, para demostrar lo que puede hacer dentro del boxeo, y que mejor frente a un tipo que para muchos puede ser la posible cara al boxeo mexicano, y ojo, campeonato del mundo, o sea, si el Rayo gana, no solamente se consolida como un muy buen peleador dentro del boxeo y dentro del boxeo mexicano, se corona campeón mundial, cosa que no ha hecho hasta ahorita. Entonces ahí está contestada la primera pregunta. ¡Gracias!